Y aquí tenemos nuevamente al compositor de moda Freddy Rafael Rodelo Mejía Rafael Rodelo Beleño Y su famosa academia Do Mayor en Barranquilla Recuerdo mi infancia allá en el pueblo de San Juan Cuando en sus arroyos yo me solía bañar Recuerdo mi infancia allá en el pueblo de San Juan Cuando en sus arroyos yo me solía bañar Yo me iba pa'l Salvador También al arroyo rastro Después me iba al Catalina Ay que recuerdos tan gratos Ay que vida tan bonita Esa vida de muchacho Siempre todo era alegría Pasábamos buenos ratos Siempre todo era alegría Pasábamos buenos ratos También en el hombro nos tocaba llevar El agua necesaria a nuestro humilde hogar También en el hombro nos tocaba llevar El agua necesaria a nuestro humilde hogar Recuerdo que en las casimbas Ay nos tocaba esperar, teníamos casi una fila para los baldes llenar Ay que aguas tan cristalinas las que tenía mi San Juan Esos recuerdos tan lindos nunca se me olvidarán Esos recuerdos tan lindos nunca se me olvidarán En el charco las peñitas allí yo me iba a bañar Esa infancia tan bonita nunca la podré olvidar Remembranzas de mi vida allá en mi bello San Juan Remembranzas de mi vida allá en mi bello San Juan Y la única que no hacía fila en las cacimbas Era lesdia Bonet Serrano Pregúntenle a Doni Díaz y a Libato Narváez ¿Por qué no hacía fila? Ellos sí saben, ellos sí saben Y en la linda Cartagena saludamos a la excelentísima doctora Naila Mendoza Y al destacado profesor Pedro Tatia Mejía Y al distinguido abogado Tairo Bustillo El popular Yayo Y allá en Curramba la Bella Saludamos a mi amigo de siempre Gustavo Guerrero de Oro Y al ingeniero Manuel Langulo Si algún día tú quieres mi pueblo visitar Te vas a otros lugares que te voy a nombrar Si algún día tú quieres mi pueblo visitar Te vas a otros lugares que te voy a nombrar Recorre los colorados y también el mirador Que el arroyo y los cacaos Disfrutarás lo mejor Irás al salto en los chivos La caña da el escondido Luego a la cueva del tigre Te haces un buen recorrido Luego a la cueva del tigre Te haces un buen recorrido El 28 de diciembre la cosa se pone buena En mi tierra querida comienzan las corralejas El 28 de diciembre la cosa se pone buena En mi tierra querida comienzan las corralejas Serán seis días de golcorio Al lado de mi morena Voy a tomarme unos tragos Para disipar mis penas Luego me voy pa'l fandango A bailar con mi morena Esa música de viento La que corre por mis penas Esa música de viento La que corre por mis penas Me iré pa' la corraleja A recordar tiempos viejos Cuando toreadá el conejo Lo mismo que el negro rocha Y también frutar corrido ¡Ay qué tarde tan gloriosa! ¡Ay qué viva el pueblo mío! Con sus mujeres hermosas ¡Ay qué viva el pueblo mío! Con sus mujeres hermosas Primo Pedro Mejía Ardila Y Jorge Rojas Vázquez Nos vemos en el Piosco del Cacique